hola amigas cómo están espero que súper bien el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer este frasco con birrete para ponerle dulces y dar un detallito ahora que se acercan las graduaciones son súper sencillos de hacer acompáñenme a ver el vídeo bueno yo voy a utilizar este frasco es de gerber como ven aquí es de cristal también pueden utilizar de plástico ya más adelante les mostraré el otro que hice voy a empezar forrando la tapa con foamy yo voy a utilizar foamy diamantado pero puede ser foamy normal tienen que cortar una tira del ancho de la tapa y también pues ustedes medirlo largo porque va a variar según el frasco que ustedes utilicen aunque sea de gerber por ejemplo yo compré otro que también más adelante les voy a mostrar que es de gerber pero es un tamaño más chico y la tapa es más chica entonces bueno aquí voy a pegar con silicón todo alrededor hasta cubrir el costado de la tapa me tiene que quedar así y después voy a cortar un cuadro aquí en el foamy voy a ponerlo aquí en la esquina y voy a dejar entre la orilla del foamy y la tapa un espacio de medio centímetro si quieren ustedes pueden dejar un centímetro quedaría pues obviamente el cuadro más salido de la tapa yo consideré que para este tamaño de tapa con que le deje medio centímetro se ve bien pero ya saben que ustedes pueden modificar las medidas y hacerlo totalmente a su gusto bueno aquí ya voy a cortar el cuadro y ya después pondré silicón aquí en la parte de arriba de la tapa para pegarla al cuadro aquí la voy a cuadrar bien para que quede el medio centímetro de cada lado fuera de la tapa y así es como me va a quedar así es como me quedaría bueno aquí voy a adornar con una borla la borla la pueden hacer de estambre de hilo yo la voy a hacer de foamy aquí corté una tirita de foamy súper delgadita como de tres milímetros y este cuadrito que tengo aquí mide dos y medio por dos y medio centímetros lo que haré es cortar tiritas súper delgaditas como esta que les acabo de mostrar voy a dejar aquí aproximadamente un centímetro sin cortar y así como les muestro es como voy a ir cortando las tiritas también las tiritas si ustedes quieren pueden cortarlas más gruesas yo las estoy haciendo así súper delgaditas pero les repito es cuestión de gustos así es como me va a quedar aquí les voy a mostrar ya terminé y miren así es como quedan las tiras y bueno aquí en esta orilla pondré un poquito de silicón y pegaré esto que es como el hilito que va a agarrar la borla pero también es de foamy como ya les comenté y voy a poner silicón aquí a lo largo del cuadrito y empezaré a enrollar voy a enrollar muy bien que quede apretado voy a ir enrollando para que ya quede formada la borlita y me quedará así de esta manera bueno voy a tomar aquí donde está un pico como frente del birrete y aquí a partir del centro para abajo voy a colgar la borla así de esta manera ustedes pueden dejarla tan larga o corta como quieran pueden bajar más el foamy o la tirita de foamy para dejarla les repito de largo que quieran y ya que la tengan ustedes ahí medida pues ya vamos a cortar aquí el excedente y voy aquí a poner pegamento hasta donde está el doblez esta parte que es la que va a caer del lado del del birrete pues ahí no voy a poner pegamento voy a usar este pegamento multiusos puede ser con silicón frío con silicón caliente con lo que ustedes quieran pegarlo y bueno ya entonces aquí a partir del centro como les mencioné tomando en cuenta que esta punta va a quedar al frente voy a pegar y también voy a pegar así que doble para que quede así cayendo bueno aquí pondré un detalle que pueden ustedes si quieren omitirlo voy a cortar con una perforadora de estas sencillas o comunes un circulito en foamy y se lo pondré ahí en medio aquí en la cámara no se nota mucho obviamente porque pues es en color negro les repito es solamente un detalle y bueno aquí ya quedaría listo ya se lo voy a poner aquí al frasco así queda y aquí voy a hacer otro detalle que también pueden si quieren ustedes omitirlo con un pedacito de cartulina voy a cortar un cuadrito aproximadamente de 4x4 y voy a ayudarme con una pluma con un lápiz o un pincel para doblarlo así fácilmente para enrollarlo y ya que lo tengo enrollado lo voy a amarrar con un pedacito de hilo dorado voy a hacer un nudito sencillo es como si fuera un diploma también si quieren pueden hacerlo de foamy aquí cortar el excedente y ya se lo pegaré aquí de lado con silicón caliente aquí lo voy a acomodar y pues ya con este último detalle ya quedaría así listo el frasquito ya lo último que voy a hacer es rellenarlo de dulces los dulces que ustedes quieran en este caso pues yo voy a poner estos chocolates y ya con eso queda listo el detalle ya saben que ustedes pueden ponerle bombones galletas lo que ustedes quieran miren así es como quedó y aquí les muestro los otros modelos que hice este frasco es de plástico lo compré en la mercería o donde venden material para manualidades no le puse el diploma hay de diferentes tamaños este otro también es un frasquito de gerber es de cristal y como ven es más chiquito que el que utilicé en el vídeo la tapa también es más chica por eso deben de checar el tamaño de la tapa para sacar las medidas y bueno amigas pues eso fue todo espero que les sirva mucho el vídeo sobre todo que les haya gustado compártanlo para que más personas aprendan a hacer estas fáciles manualidades nos vemos en la próxima bye